¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los! ¡Suscríbete! 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 The lighting is a little off too? The lighting is a little dim. I know we have a similar rink like this in Swift y retro de la LED y retro de los LED la la alcance de la cámara está perfecto i moved it forward before i was getting a whole lot of hair oh sorry but nice hair great health healthy hair you know just right oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está bien para el fin de la fin de la fin de la fin de la fin? ¿Está bien para el fin de la fin? ¿Está bien para el fin de la fin de la fin? ¿Está bien para el 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 fin de la fin? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es gas o electric? ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias, Chipotle! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huuht! ¡Gracias! ¡Gracias! He's always got four of discuses. I don't know what he's talking about. He's pretty nice of him. He's at home. He's got practice, so ... I assume he went to practice. ¡Suscríbete al canal!